Viene un poquito del tema nuevo Casi a la pena pero vamos a hacerle un poquito Dice así Es Wilma Pena Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar Te dejaré Por favor no me inflores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Y me dejaste sola y sin sanidad Te dejo ahora, ahora Por favor no me inflores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Mi maleta está afuera Porque un hombre no llora Te dejo ahora Mi maleta está afuera Voy a dejar, voy a dejar Voy a dejar Voy a dejar Te dejo ahora Por favor no me inflores Por favor no me inflores Por favor no me inflores Porque un hombre no llora Y no pide perdón Y no pide perdón Tú fuiste la culpable que este amor se me acabara Fuiste quien destruyó toda mi vida Fuiste quien destrozó mi corazón Tú fuiste quien destruyó toda mi vida Y no pide perdón 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 Te dejo ahora, ahora Por favor no me inflores Porque un hombre no llora Te dejo ahora, ahora Por favor no me inflores Porque un hombre no llora Gracias Ahí estuvo nuevecito Un poquito nada más ¿Eh?